El ahorro es una de las estrategias más implementadas por las personas para tener fondos para solventar problemas económicos o solventar su calidad de vida. No obstante, al acumular una cantidad significativa de dinero, es posible comenzar a planificar la inversión de una parte de estos fondos. El ahorro es un acto en el cual uno se sacrifica parte del gasto y ese dinero lo va acumulando en una cuenta de ahorro u otro tipo de instrumento financiero. Cuando acumula una cantidad significativa, le permite hacer opciones de inversión. Por ejemplo, si usted puede comprar un vehículo de transporte y lo pone a trabajar. Puede ser una inversión de poner un negocio y entonces ahí ya esas son inversiones. Aunque ambos pueden ser beneficiosos y permiten obtener fondos, la inversión y el ahorro no son sinónimos. Entonces, ¿en qué se diferencian? Podemos llamarlo que no es un sinónimo, pero prácticamente el ahorro también es una inversión, porque hay personas que pueden gastar su dinero. Entonces, el ahorro es como la inversión menos rentable. Para aumentar en el largo plazo su patrimonio y gozar de un buen retiro, los economistas aseguran que invertir es la acción más adecuada, pero también dan recomendaciones para saber hacerlo. La verdad es que siempre es una opción razonable invertir, pero hay que tenerte claro también que las inversiones tienen que ser en actividades donde la persona se sienta cómodo porque domina la actividad. No se va a meter usted a manejar un taller de automotriz y no es mecánico. Tiene que conocer el área y sentirse cómodo de que tiene una fortaleza en esa actividad que le va a permitir competir. La encuesta de capacidades financieras del Banco Central de Reserva de 2022 reveló que solo el 28% de la población adulta en El Salvador posee una cuenta de ahorro. Además, el 18% de las personas ahorra o cotiza para una pensión, mientras que apenas el 4% ha utilizado su dinero ahorrado para invertir en un negocio propio. Daniel Ayala, TSS Noticias.